Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, El Rinconcito de Gay. Ya estamos por aquí, de nuevo en línea, tenía unos días perdidita. Comenzamos esta semana con un video acerca de unos productos que adquirí hace unos meses. Bueno, hay uno que lo tengo hace unos meses y el otro no es quien me llegue. Quise esperar que me llegue el otro para hacer una reseña completa de estos productos, porque vamos a decir variedad para mostrar. Se trata de estos estampadores, bueno, esta es la presentación, para tú hacerte la línea de gato. No sé si ustedes han visto los videos en internet, pero se han hecho virales este tipo de estampador que es de la marca The Balm Stomp. Mírenlo aquí. Sí, tengo dos tipos, pero vienen tres. Viene el Large, viene el Medium y viene el Kitten, que viene siendo el Small. El que recién me llegó es el Kitten, gatito. Este fue el último que adquirí y el Medium lo tengo desde, como desde marzo. Lo he utilizado en muchísimas ocasiones y sí le puedo asegurar, ¿verdad? Que esto te facilita la manera de cómo tú hacerte tu delineado. Ya que, como viene molde ya prehecho, solamente tienes que ponerle la tinta y ¡pum! estampándola. Yo quise hacer la prueba en vivo, vamos a decirlo así, para que vean más o menos cómo sería el proceso de cómo estamparse este producto. Venden un producto, lo voy a dejar por aquí, que es de la misma compañera, que viene siendo como la tinta, pero para mí lo considero un poquito caro y no necesario. Si tienes delineadores líquidos en tu casa, puedes utilizar este. Por ejemplo, yo utilizo dos delineadores. Es este de Revlon, es un delineador líquido. Y tengo este de Aiko, también es un delineador líquido, pero en tipo rayón. De igual manera funciona. Yo lo que hago es simplemente ponerle la tinta al moldecito y plasmarlo en mi ojo. Este que está aquí es el, vamos a abrirlo, quiten. Viene así. Trae el lado derecho y el lado izquierdo. Este es el derecho, la R, y el L, el izquierdo. Este es el, la forma que trae, como el triangulito. El material es como un silicón, como una goma. Y pones y estampas. Voy a hacer la prueba con el pequeño, con el quiten. Este les voy a mostrar es el medium. Viene así, viene con un packaging un poquito diferente. Y es básicamente igual, lo único que es, fíjense, mucho más grande. Yo les voy a poner aquí en la mano para que vean la diferencia de tamaños, que serían uno con otro. Voy a utilizar el delineador de Revlon. Tomo el delineador. Y pongo. Llegamos rápido porque se seca y luego que se seca, ya no marca bien. Entonces, ¡pap! Fíjense, lo dejé seca un poquito, no marcó un poquito bien. Pero, quedaría más o menos así. Y le pongo el delineador. Este como que no me quiere marcar bien. Voy a probar con, o estamos en vivo, voy a probar con el delineador de Ico. En ocasiones anteriores lo he utilizado, pero ahora no quiere funcionar. Quedaría más o menos así. Y el de medium. Dios mío, el medium. Fíjense, la diferencia entre uno y otro es bastante considerable. El medium es más grande que el kiten. Mucho más grande. Por eso quise esperar que me llegara el kiten porque el kiten es mucho más sencillo como para utilizarlo el día a día. O sea, ustedes puedan usarlo como yo, que generalmente me hago un delineado sencillo para el trabajo, para las salidas casuales. Pero algo más dramático pudieran utilizar el side medium. Ya ustedes se podrán imaginar como sería el side large. O sea, es todavía mucho más grande. Voy a prepararme. Vamos a hacer este delineado con el stamper de Van Stamp. Y tomaré un espejo. Chicos, ya estamos por aquí. Vamos a practicar. Les confieso que por lo menos con el chiquito no hayan practicado mucho. Como recién me llega, no he tenido muchas chances. Con el medium sí he practicado un poquito más. Entonces, por eso quiero hacerlo con el kiten para que ustedes vean. Como es más sencillo, más discreto, ustedes puedan tener una idea de cómo se vería. Entonces, pongo lengo acá. ¿Qué hacemos simplemente? Completo la línea. Y me queda así. Ahora voy con el otro lado. ¿Vieron? Chicas, aquí están listos ambos ojos, ambos delineados. Fíjense cómo quedaría. Les mostré, repito, el kiten. Este sería el delineado con el style más pequeño, bien discreto, para el uso diario. Realmente este producto ha sido bastante innovador, lo cual a nosotras las amantes del maquillaje nos encanta. Especialmente para aquellas chicas que no tienen el pulso suficiente para hacerse un red delineado. O sea, a mí muchas personas, muchas chicas se han acercado a mí y me dicen, ay, por favor, grabamos un video de cómo delinearme los ojos de manera rápida y fácil. Lo voy a hacer, pero antes de eso les muestro este producto que a esas chicas que me lo han pedido les va a ayudar bastante. Entonces, yo voy a dejarle el enlace de dónde lo pueden adquirir. Realmente se vende bastante rápido. Siempre hay que hacer una pre-order. El precio está aproximadamente entre los $25 más shipping. Te sale como en $28. Para mí está bien. Quizás hay personas que dirán, está un poquito caro. Pero para mí está bien. ¿Por qué? Bueno, porque es un producto que te va a facilitar bastante la vida. Te va a simplificar. Especialmente a mí en la mañana cuando tengo que ir al trabajo con el corre-corre, pues súper fácil hacerme el delineado. Yo espero que les haya gustado este video. Y si fue así, no se olviden de regalarme mi like. También les invito a que se suscriban si no lo han hecho en el botoncito rojo que está debajo de este cuadro de video. Nos vamos a ver en un próximo video que va a ser pronto. Se los prometo, no me vuelvo a desaparecer. Y le mando muchísimos besos. Como siempre, bye bye.